¡Qué feliz que estoy de poder compartir este programa con ustedes! El testimonio de ustedes dice que en el 2002 ustedes eran líderes de la iglesia. Amén, así es verdad, apóstol. Estábamos liderando células. Ajá. Este... Y bueno, por cuestiones de trabajo mía, en la policía, a mí se me fue complicando poder seguir con el servicio. Me fui enfriando, me fui apartando de a poco y cuando quise acordarme aparté del todo. ¿Y tu señora? Ella siguió liderando por un tiempito más, pero yo ya le había empezado a hacer la guerra, por así decirlo. Que estaba mucho en la iglesia y que no atendía la casa. La empecé a perseguir por ese lado. Y todas esas cosas llegaron a un punto que, bueno, me cansaron. Hasta que un día le dije, bueno, hasta acá está. Ya está. Yo había tomado fuerza y había dicho, bueno, puedo sola. Y bueno, le dije que se fuera. ¿Cómo te llegó esa noticia? A lo primero no había entendido el por qué. Yo no entendía por qué se quería divorciar, si podíamos arreglar la situación. Pero ella había tomado una postura muy fuerte. Muy rígida. Muy fuerte. Nunca la había visto en esa postura. Nunca. Y al punto que yo iba a ver los nenes, por ejemplo, y yo no podía mandarle ni siquiera un mensaje de texto para decirle que estaba en la esquina. Yo ni siquiera podía llegar a golpear la puerta de casa para decirle, vengo a llevarme los nenes. ¿Pero por qué? ¿Te había puesto denuncias o qué? No, no me había puesto denuncias. Simplemente era que habíamos quedado en un acuerdo. Que ella no me hacía retención y no me hacía trámite, nada. Pero que yo no la molestara más. Ni con llamada, ni con mensaje, ni que llegara a la puerta de casa. ¿Qué hizo Dios en tu corazón para que lo pudieras perdonar? Me cambió el corazón. Fue totalmente, fue la obra de Dios. Porque yo me acuerdo hasta ahora, fue un 6 de enero. Un 6 de enero vengo de un servicio, porque habíamos empezado vidas diferentes cada uno. Un servicio en la policía, no en la iglesia. No en la iglesia. Habíamos empezado vidas diferentes cada uno. Y al otro día cuando yo llegué, fue Dios que me cambió el corazón, porque me senté con Él y nos pusimos a hablar. Y nos planteamos la vida que estábamos llevando, que sin Dios no podíamos hacer nada. Y fue todo algo tan rápido, tan maravilloso, algo tan que no se puede explicar, que Dios volvió mi corazón y el de Él. Comenzamos a congregar. Yo les pregunto a ustedes, ¿eran cristianos o eran cristianos apartados? Porque para vivir una vida tan disipada, posiblemente ustedes no habían experimentado el nuevo nacimiento, el perdón de sus pecados. ¿Me lo pueden explicar? Éramos como la higuera sin higos. Cuando Jesús vio la higuera y vio que no tenía higos y se dio cuenta de lejos que era una higuera por la soja. Y bueno, éramos cristianos por el título. Teníamos un cartelito que decía que éramos cristianos, no teníamos frutos. Este, no dábamos frutos. Y en la vuelta para había ocurrido algo. Había ocurrido una vez, hacía 20 años atrás. No, hoy hace 20 años atrás. Habíamos nosotros ofrendado nuestras alianzas. En el alfolía habíamos puesto nuestras alianzas, sin saber lo que iba a pasar con nosotros. Ahí decidimos volver. Juntamos a los nenes que eran chiquitos, pero igual les hablamos. Les pedimos perdón. Les pedimos perdón. Y volvimos, ¿no? Nos mudamos del lugar, nos mudamos del barrio donde estábamos. Buscamos otra casa. Y bueno, anduvimos un tiempo para demostrar que no teníamos nada que esconder. Yo andaba con el celular de ella, ella andaba con mi celular una semana. Anduvimos para que vea que no teníamos nada que esconder y que no nos íbamos a mentir más. Bueno, él es pastor. Él es pastor y además de ser pastor, está viviendo aquí en Beraca, donde conviven 120 personas. Él está a cargo de un vivero además. Y pastoreando chicos que salen de la droga, de la calle, de la violencia. Y la verdad que da gusto verlos. Dios, no sé, los veo en paz, los veo bendecidos. Contentos. Contentos. Dios ha hecho una buena de ellos. O sea que me gustaría que mirando a esa cámara, le prediques a aquellos que creen que ya no tienen oportunidad, que ya perdieron la oportunidad que Dios les dio. Bueno, justo eso que estás diciendo, apóstol, el otro día un chico pasando por una situación similar a la que nosotros pasamos, le compartí el testimonio de nosotros y ese joven empezó a llorar. Empezó a llorar, comenzó a llorar y me decía, pastor, justamente eso que vos me estás contando es lo que a mí me pasó, es lo que a mí me está pasando. Oramos por él, lo ministramos y se fue con un gozo y una paz tremenda, tremenda. Y la palabra que puedo compartir es que nunca es tarde para venir corriendo a los pies de Jesús. Que Él es el único que puede transformar y cambiar nuestra vida. La realidad no tiene nada que ver, la realidad que estamos viviendo no tiene nada que ver con la verdad que nosotros creemos y que predicamos. Dios todavía puede usarte. Dice la Biblia que los llamados de Dios son irrevocables. Irrevocables, no pienses que si fallaste a Dios, ya Él no te acepta, ya Él no te quiere. El llamado de Dios sigue siendo irrevocable y depende de tu fe que vuelvas a Dios y que vuelvas al ministerio que Dios ha soñado para ti. Te quiero bendecir en el nombre de Jesús. Padre, obra con poder ahora, obra con poder, te lo pido en el nombre de Jesús. Extiende tu mano, Señor, que así como mi hermano Mederos, Leonardo y su esposa fueron restaurados, tú también ahora pongas la semilla de esta palabra en el corazón de aquellos que creen que ya no tienen oportunidad. Los bendigo en el nombre precioso de Jesús. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Para tu gloria. Amén. Amén. Amén.